Nosotros tenemos en el Ministerio de Interior la Secretaría de Provincias que yo conduzco un programa que es Provincia 25, que es lo a referenciar al Estado Nacional con todos los argentinos que por diferentes motivos han tenido que ir del país, fundamentalmente económicos en el exilio de la década del 90, políticos en el exilio de la década del 70 y a su vez dentro de esto hemos firmado hoy con Martín García de quien tenemos muchos años de relación personal y política un convenio por el cual Telan difundirá todas las acciones de su producción periodística a todos los argentinos en el exterior. Casualmente, bueno no fue casual, pero se ha firmado con un medio de Miami hoy el hecho de que el reporte diario que da Telan se imprima en Miami en este medio. Provincia 25 fue un programa que crea el expresidente Néstor Kirchner en el año 2007 y está dirigido a argentinos en el exterior, somos la provincia en el exterior, digamos, la provincia número 25. Es un programa pensado básicamente para vincular a los argentinos que tuvieron que emigrar por las políticas de Estado de los años 70 y 2001, que se tuvieron que ir del país y el objetivo es sostener el vínculo con esos argentinos que emigraron en vistas al retorno. En realidad el objetivo último es que no se desvinculen del país y puedan retornar cuando ellos quieran. De hecho es un fenómeno que estamos observando ahora, cuando las condiciones del país cambiaron, mejoraron, muchos se están volviendo. Tenemos contacto con unas 230 organizaciones de argentinos en todo el mundo. Exactamente no se sabe cuántos están radicados en el exterior, se estima que son más de un millón. Algunos cálculos hablan de un millón y medio, pero bueno, nosotros consideramos que un millón de argentinos están viviendo fuera. Uno de los objetivos del programa y como estrategia de vinculación es sostener los vínculos políticos con el país. Por eso el programa fomenta el voto de los argentinos en el exterior y de hecho en los últimos años ha sido muy importante el número de argentinos que se inscribe para votar. Es un periódico que comenzó hace un poquito más de 10 años, que intenta todas las semanas informar y entretener a todos los argentinos que están viviendo allá y que tienen un acceso limitado, salvo por internet, a las noticias y a cosas que interesan de Argentina y de Estados Unidos, o de Miami, de su propia comunidad local. Yo creo que este reporte nacional le agrega un poco de objetividad, más objetividad de la que tiene. Se lo hace más objetivo todavía al semanario, más creíble. En el marco de la democratización de la información, que es uno de los objetivos principales que persigue la ley de servicios de comunicación audiovisual, hemos intentado llegar con las noticias, con la información de Telam a todas partes. Hemos suscrito 8.500 convenios en la República Argentina y este es el primer convenio que firmamos con una publicación de Miami en el exterior, en combinación con el programa Provincia 25, que cobija a los argentinos en el exterior de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior.